Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó Y hoy ya no hay más sombras que te cubran Un desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia, aleluya, aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer Y hoy un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto acabará, que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos descarmentar Porque acabe con tanta furia, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Gracias por ver el video.